Manu y yo comenzamos a hacer la sesión conjunta y la masa es de forma de competición. Vamos a ver cuatro equipos, siempre vamos a competir con el mismo equipo y ambos jugadores van cambiando los enfrentamientos y al final la suma de cuatro puntos se ha terminado de la competición de urbano. Los dos juegos se van a hacer en el campo de balonmano y mi juego se llama Ultimate Frisbee. El juego consiste básicamente mediante pases, tenemos que llegar a la zona de anotación del mismo costario que serían las mini áreas de balonmano y recibir el flip. Un punto sería que me lo pasasen desde fuera, yo cojo el flip y dentro de la área, también naranja, eso lo hago. Y al final lleva un punto obtenido. No se puede desplazar con el flip en la mano, luego eso puede ser equipos de variante según como lo vaya haciendo, pero en principio cuando tengamos el flip en la mano, solo se puede pasar, ¿vale? No hay contacto físico y solo se puede robar el flip en el aire. ¿Alguna duda? Ahora vamos a hacer el equipo, vamos a hacerlo como ahora expreso incorpora, ¿vale? Le van a ir diciendo vuestro número, paga por eso. El uno va a ser tres, ¿vale? Cuatro, cuatro, cinco, uno, cuatro, cinco, uno, cuatro, cinco, uno, cuatro. ¡Cámbresos y colocándose los unos en los peces verdes, los dos en los uno, cuatro! ¿Cámbresos? ¿Cámbresos? Sí señor. ¿Y llena así para la foto? ¡Los cuatro, uno perdién! ¡Montaje! Manu, pero... ¿Jugáis a punto de caer? Sí, claro que él hace su competición de frisbee, yo lo hago con los mismos equipos. De todas formas es que creo que tú tenías que ser antes, pero da igual. Tu harás el 1 y el 2 Es que como ponía en plan quien subiera los datos de quien fuera el encargado de la matriz No se Tu harás el que has subido El 5 Vale chico, una cosa que no hay dicho Vale chico, antes de entrar a la matriz para la matriz Vale chico, antes de entrar a la matriz para la matriz Vale, a la matriz para la matriz Dicción Digo 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 Fijate Un Digo Fijate ¡Ya te la he quitado! ¡No hay nada por los chicos! ¡Diad! ¡Los tíos empiezan quemados, no los tiras de junta! ¡No va a acabar! ¿Lonnie? ¡Incaidado! Preparado, listo, ya. ¡Fuera, fija, 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 fija. ¡Fija, fija, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 2, 3, 2, 3, 2 ¡Vamos! Sindicato ¿Wska esta web? ¡Fuego verde! ¡Está quedado Nacho! ¡Fuego! ¡Cantado para la casa! ¡Solva a tu turno! ¡Sí, mal! ¡Vamos ahí, muy bien! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vale, lo ganamos! ¡Un gol! El equipo va a ganar aquí, se va a crear un campo, y el equipo va a ganar hasta allí, sigue ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un poco para... ¡Suscríbete al gol! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Andy, supuestamente tiene que pasar! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡La 데�賽! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva otra mano! 5-3, gran altura ¡Ah! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ve a ti pasó un cambio en mano? Eh... ¡un partido! ¡Hace un partido! ¡Ya terminaste! Sí, 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 no te preocupes No te preocupes, fui... ¡Claro! Porque tú y Manu... ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Onkus하! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Ahí no es que tenemos que verloz. ¡A tiació! ¡A tiこ ha pasado! ¡A ti... ¡V experience! ¡Ahí! ¡Ahí no es que no es que no es... ¡V Mireia! ¿Cómo está? ¿Rueno? Vale, azul es al pánico. El amarillo tiene al pánico. Y el amarillo tiene al pánico. Vale, azul. Bueno, azul. Vale, azul es al pánico. Bueno, azul es al pánico. Bueno, lo abrazó. ¡Cállate! Con los ruses, con los ruses, y si la puntasa de la unis. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!